Este miércoles el obispo de la diócesis de San Isidro del general Monseñor García Enrique Montero fue dado de alta del Hospital San Juan de Dios donde se mantenía internado. Según precisan en la diócesis y su estado de salud es favorable y continúa recibiendo las debidas atenciones. El obispo fue trasladado a este hospital de la capital para erradicar unos pequeños cuájulos que se encontraban alojados en el pulmón, procedimiento que requería la intervención de especialistas. En primer lugar estuvo internado en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Ceredón donde fue tratado por una hemorragia fruto del accidente que sufrió. Este hecho se registró el domingo 12 de enero de este año mientras realizaba un viaje de acción pastoral para entregar la parroquia Inmaculada Concepción de Boruca en Buenos Aires de Punta Arenas a la cuesta de la Cuesta de Los López donde se salió el vehículo que conducía y sufrió heridas importantes en tres costillas. Ahora esperan que el obispo pues guarde reposo tras estas intervenciones y además piden a la población seguir orando por su salud.